Estoy realmente muy emocionada, como ustedes saben que no es la primera vez que tengo que asumir una nueva responsabilidad, pero siempre es como la primera vez, ¿no es cierto? Se te cruzan un montón de cosas y sobre todo lo que más se me cruza es defender a nuestra provincia, ponerla en el lugar que hay que ponerla, luchar por eso y luchar por los santacruceños y santacruceñas. En esos 40 años de democracia es fundamental que reflexionemos sobre los derechos. Muchos derechos que hoy tenemos, quizás a veces algunos no lo miden en su real dimensión y ha costado muchísimo lograr el cumplimiento como las vacaciones, como los hospitales públicos, la educación pública, todo lo que tiene que ver con la libertad, el ejercicio de la libertad. El ser libertario no te da el ejercicio de la libertad. Yo lo que espero es que haya una conducta, no sé si conducta, una reflexión madura de todos los ciudadanos y ciudadanas y voten realmente por ellos y por ellas. Voten por una mejor calidad de vida siempre. Toda la experiencia que he podido adquirir a través de las distintas etapas que me ha tocado vivir en esto de la militancia, en esto de ocupar funciones públicas y en esto de ser gobernadora me hace tener muy claro lo que quiero en legislación y en normativa para nuestra provincia. Hay leyes todavía con vigencia del año 77, hay pila de situaciones que tenemos que cambiar y eso me lo va a permitir el Senado y trabajar, obviamente voy a trabajar para la provincia, yo tengo toda mi buena voluntad de trabajar con todos y todos los que piensan como yo y los que no piensan mostrarles la importancia que es defender el federalismo. Porque acá nosotros fuimos elegidos por distintos partidos, ¿no es cierto? Pero hoy lo que nos tiene que unir es el federalismo, es los santacruceles y santacruceles.